Hola que tal gente de youtube yo soy Chris y en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial para la escena de la Wii Wii U es de una aplicación que está sonando mucho en estos momentos, muchos ya la conocen, estoy hablando del Nintendont esta aplicación hace competencia con el Dios míos y la verdad pues una tanto otra tiene sus ventajas como desventajas pero vamos con el Nintendont, esta nueva versión que acaba de salir el 15 de octubre tiene una nueva característica que le da pues ahora si que un valor un valor agregado muy bueno que es la de poder jugar con sus controles clásicos conectados a su Wii Remote y no hay problema entonces con esto pues ya podrán jugar sus juegos de Gamecube en su consola ya sea en Wii o en Wii U en Wii U podrán usar el Pro, el Control Pro, de eso no hay problema y bueno vamos a hacer una pequeña muestra, cabe destacar que esta aplicación ya es para, ya sea si es tu consola Wii y tiene los puertos de Gamecube pues no hay problema sigue funcionando, puedes usar Dios mío no hay problema y si no tienes puertos para controles de Gamecube no importa podrás usarlos sin ningún problema podrás conectar tu Classic Control o un adaptador para controles de Playstation 2 no hay problema entonces es este, antes que nada quiero destacar que yo he tenido problemas con, esta es una consola Wii blanca de las primeras que salieron con entradas para controles de Gamecube y me marcaba error con el, una iOS 58 que no, me decía que no era la compatible sabiendo que pues yo tengo la, la más actual pero pues bueno, entonces que fue lo que hice tengo esta pequeña aplicación que se llama DotMe, es para poder cargar este iOS de originales o dejar tu consola con los originales antes de ponerle chip vamos a ver que, como hacerle, vamos con, todos le damos Enter, bueno pero cual Enter, botón A, 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 A hasta que cargue, este le presionamos A, ahí, le presionamos A, no le movemos continué, ok, ya estando aquí seleccionamos lo que es iOS, BC y MIOS no importa, ahora estando aquí vamos a presionar el botón izquierda hasta el tope bueno no el botón izquierda sino la flecha de Wii Remote hasta que llegue al tope ahí, cuando nos muestra en el título BC es para poder jugar juegos de Gamecube este, al momento de descargarlo va a descargar el iOS original que viene por defecto de fábrica entonces presionan el botón más para poder instalar y se instalará y listo, ¿no? ahora, yo no lo hago porque ya lo tengo instalado entonces ya que tengan eso regresamos a The Home y qué es lo que vamos a hacer ya están aquí, usan el Watt Manager que ustedes quieran no importa presionamos A yo uso este porque se ve más bonito y no tiene tanto rollo presionamos A y buscamos el iOS que es este, miren esta es la versión, miren es iOS 5864 versión 6166 lo instalan y listo esto es en caso de que les dé problemas con el iOS 58 le damos salir y ya estando aquí pues nos vamos a nuestro a nuestra aplicación Nintendo vamos a cargarla aquí está, miren por ejemplo aquí está Nintendo la nueva versión es la 2.175 esta acaba de salir el 15 de octubre miren puede ser Nintendo Loader versión 2.175 Wii construido en octubre del 15 de 2014 dice la fecha el firmware y todo, ¿no? aquí pues puede ser USB, SD yo tengo los juegos en una memoria USB formateada en FAT32 con un clúster de 32K seleccionamos ah, antes perdón, antes aquí conectan su este aquí ya voy a hacer un pequeño cambio yo voy a usar este un control de Playstation como pueden ver aquí aquí está el control y lo voy a conectar al mando del Wii Remote para que en esa pantalla que les aparece es para que lo conecten yo voy a usar voy a usar esto voy a usar este adaptador es un adaptador para controles de Playstation 2 entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a conectar listo listo y conectamos el mando de la console bueno, el mando de Playstation 2 lo conectamos perdonen, pero con una mano no se puede y ahí está y ya como pueden ver está conectado está funcionando y presionamos en este caso está mapeado este es el botón A aquí está mapeado entonces le damos a seleccionar A y listo como pueden ver ahí está la lista de juegos que tengo en la memoria USB presionamos B B en este tipo de adaptadores X pueden ver cheats ahí van a poner esas opciones entonces es importante habilitar Memcard Emulation esto es para emular una tarjeta de memoria de Wii virtual es necesaria USB este se habilita solito MaxPass pues su número de controles todo lo demás lo dejan tal y como está en caso de que usen un cable de supercomponente no es necesario que fuercen el progresivo no es necesario porque por ejemplo en el juego de SNK vs Capcom ese causa problemas se queda hace un ruido feo entonces no hay problema yo lo dejo así estoy usando un cable RCA y aquí maincard blocks déjenlo en 59 porque se le ponen porque se lo cambian a 1019 les ocupa 64 MB por juego en su memoria que estén utilizando bueno les aclaro los avances los guarda en su dispositivo donde tengan el juego no hay problema entonces perdón si entonces yo aquí y deshabilito esta ahí está todo le presiona con el botón A o en su caso el mapeo como les digo está conectado el mando está encendido ahora volvemos a la lista y seleccionamos un juego como pueden ver estoy usando esta se mueve tengo bastantes no tengo muchos juegos pero pues ahí están algunos y vamos a poner que les parece metal gear seleccionamos S con el bueno en este caso y va a empezar a trabajar ahí está cargando si se fijan se apaga eso es normal vuelve a encender y listo como pueden ver está trabajando en modo Wii bueno perdón está trabajando en modo Gamecube acá está encendido esperamos un rato mira ahí se desaparece que dice que está corrupta la memoria memory card en el puerto 2 no importa le dan formatear esto lo hacen solo una vez formatea le dicen que sí presiona A está formateando y listo el juego comienza como pueden ver presionamos Start New Game normal tipo 2 seleccionamos me corto eso porque no me gusta eso tampoco me gusta y como pueden ver ahí está perdón aquí es ahorita Snake y está trabajando perfectamente como pueden ver si los vuelvo a mostrar está prendido en modo Wii y es una esta es una gran ventaja para le dicen porque así podemos aprovechar más la consola Wii o Wii U en Wii U no pasan absolutamente nada no si hay actualización pues no no les afecta entonces pues eso es todo de mi parte si tienen alguna duda comentario lo pueden hacer ya saben en dónde si quieren suscribir adelante serán bienvenidos y pues bueno eso es todo de mi parte yo soy Crash y nos estamos viendo en otro video tutorial hasta luego